Estos señores es lo que no nos quieren decir de Trujillo y por qué lo digo siempre es delicado hablar del régimen de 31 años del sátrapa no de ese hombre que marcó tanto a la república dominicana pero yo soy de los que piensan que blanquear la historia de repente canonizar a ciertas figuras trascendentes que lo fueron por supuesto pero darles ese estatus de inmaculados a seres humanos yo particularmente no voy con eso yo creo que una cosa es la memoria la memoria es un ejercicio de la imaginación la memoria para mí que soy un fanático cinéfilo intensivo es algo preciadísimo es algo hermoso y a la hora de yo leer narrativas a la hora de leer una novela a la hora de ver una gran película bueno la imaginación y esa búsqueda artística de como bien dice Juan Manuel de Prada la trascendencia de lo efímero pues es hermoso pero no podemos dejar de lado que la imaginación que la memoria es una construcción nuestra y en esa construcción y más si la queremos aplicar a los procesos vividos como como obra natural de nuestra psique de nuestro ser pues siempre buscamos ponderar lo bueno y eliminar y en el peor de los casos minimizar lo malo entonces construir memoria no es lo mismo que la historia es algo totalmente diferente y aquí en república dominicana eso se confunde mucho y yo digo que se confunde adrede porque lo digo señores la semana pasada específicamente el viernes se conmemoró el 14 de junio la fecha en que vinieron los expedicionarios a república dominicana para combatir el régimen de rafael león y das trujillo y digo expedición siempre porque mal sanamente se ha usado invasión no no fue una invasión porque aquí no había un gobierno elegido democráticamente aquí no fue el pueblo mayoritariamente el que decidió por voluntad por moto por moto propio que rafael león y das trujillo se estableciese durante 31 años claro que no ahora bien se ha armado una controversia y yo creo que es una controversia de la que tenemos que conversar y como se dice a calzón quitado a rajatabla porque también hay que exorcizar ciertos demonios y aceptar historia aceptar periodos que verdaderamente ocurrieron y no ocurrieron de forma blanco y negro ocurrieron con sus grises con tonalidades de grises ocurrieron con ciertos colores el director fernando quirós denunció el les voy a decir específicamente cuando el el mismo el mismo 14 de junio si mismo viernes pasado que la información que recibió una información del ministerio de educación que condicionó la aprobación de su documental las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte a que se incluyan aspectos positivos de la dictadura de sencillo dijo que la viceministra de servicios técnicos y pedagógicos ansel chequer mendoza en carta con fecha de diciembre del año pasado de 2023 dos meses después de someter nuevamente el material a evaluación esta vez bajo la gestión de ángel hernández le determinó eso porque el documental había sido y sido sometido a evaluación por el ministerio de educación en el año 2015 y fue aprobado durante la administración en ese entonces de carlos amarante barret como una un material válido didáctico agrega este señor que la funcionaria lo señaló que la evaluación fue realizada por el equipo técnico del área de ciencias sociales de la dirección general de currículo dice quirós y quiero por eso quiero leerle este este puntito ya termino que califica de inaceptable esta recomendación que le hace la profesional ansel chequer porque él no realizó un ensayo sobre la tiranía de trujillo no 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 hizo un ensayo dice él sino una investigación sobre el sacrificio del exilio que ofrendó su vida por la libertad del país y eso es señores miren los procesos históricos las cosas los sucesos hay que decirlos tal cual y si es cierto fernando quirós hubo exiliados que sacrificaron su vida por el país hubo exiliados que lo dieron todo que en esa expedición no vinieron a inmolarse sino a vencer estaban convencidos de ello había un precedente por supuesto muy fresco muy motivador sobre todo para esa juventud que juventud de sinónimo de rebeldía era la instalación muy reciente en cuba de los estudios de fidel castro claro que sí eso yo lo comprendo perfectamente y de hecho de joven simpatizaba mucho con esa idea y sigo simpatizando pero con otros matices y con muchos reparos y qué reparos me da eso o estudiar los procesos históricos estudiar los procesos históricos señores si bien es cierto que rafael leónidas trujillo fue eso y todo eso todo eso y quizás un poco más en cuanto al terror en cuanto a la aniquilación de la disidencia en un país también es cierto que a rafael leónidas trujillo le tocó hacer de esto un país y eso está ahí él por ejemplo desde la materia arquitectónica contó con las mejores mentes que teníamos que le sirvieron jóvenes que fueron a estudiar a francia sus padres adinerados lo llevaron allá y vinieron a república dominicana a dar lo mejor que tenían por su país y mira podrán ser de una ideología diferente a la mía podrán ser unos liberales podrán ser conservadores mucho más conservadores pero no todos aquí eran trujillo aquí todavía en la época de trujillo había cierta remanencia del auspicioso y precioso modelo de educación que implementó eugenio maría de ostos estaba el método ostosiano todavía que se cargó y aniquiló sistemáticamente coño joaquín balaguer y le hicieron coro todos estos malditos gobernantes que ahora se dicen que son adalides de la libertad y de la democracia en república dominicana trujillo hizo instituciones como el instituto postal dominicano trujillo era un cuatrero trujillo era un delincuente un criminal pero también le tocó organizar un país y aquí tenemos que contarlo todo cómo es señores también cómo pasó cómo pasó y muchas veces muchas veces el cómo pasó nos podría molestar más o menos yo entiendo que si usted tiene un deseo de auscultar de buscar la verdad usted solamente tiene que usar eso para enriquecer su presente y su futuro para eso es que están las cosas no tenemos que que quitarnos eso eso de la cabeza eso que hace el señor Fernando Quirós con su documental sobre los expedicionarios de junio quienes venían ahí eran hombres valiosos claro que sí muy valiosos hombres que hasta cierta estatura de heroicidad tenían sus acciones pero eran hombres no eran santos ya yo particularmente estoy cansado de santos estoy cansado por ejemplo de tener que rendirle pretecía al Duarte que se constituyó durante el régimen de Lilis para poder el hombre sostenerse los años que duró hasta que fue liquidado en Moca en el año 1899 y él usó esa narrativa del Duarte Santo del Duarte inalcanzable que hasta hoy día impera porque ciertas personas ciertas élites usan a Duarte así pero no no conocemos el hombre el hombre el hombre es ese el que tú admiras ese hombre que se levanta ese hombre que se cae ese hombre que mantiene su ideal y que tiene diferentes desafíos y diferentes retos ese Duarte no lo conocemos y eso lo refleja muy bien el escritor y filósofo también sacerdote jesuita Pablo Mella en su imprescindible texto que muy poca gente conoce en República Dominicana los espejos de Duarte hay un Duarte hay un santo Duarte para cada para cada espejo hay un Duarte que tiene diferentes caras y se van deformando porque al final del día no sabemos cuál es cuál pero todos los Duartes o casi todos los Duartes que nos han impostado que nos han impuesto más bien óyeme son básicamente mercachiflería señores entonces eso también ocurre con la dictadura de Trujillo yo creo que para empezar a vernos como nación una nación hacia hacia el desarrollo que vaya un proceso franco de desarrollo tenemos ya que aceptar la tiranía para que no se vuelva a repetir claro que no pero también esos claroscuros que los tuvo y es lógico sin hacer loas sin hacer de Ranfi Domínguez Trujillo su nieto el heredero claro que no con eso yo no estoy de acuerdo él tiene que rascarse con sus propias uñas y quitarse la ropa del legado de su padre en eso estoy totalmente de acuerdo pero reconocer señores que esto fue un país y que hubo gente decente que vivió aquí y que hubo gente que trabajó con el régimen de Trujillo en aspectos más técnicos más tecnócratas y no necesariamente gente que estuvo en la arquitectura de ese mal que él diseñó y que él extendió por esos 31 años y señores en algún momento hasta poniéndote a él si tenías que colaborar ¿qué? ¿quién soy yo para cuestionar a una persona que en algún momento dado tuvo que hacer un trabajo para Rafael Leonidas Trujillo y no estoy hablando de trabajo sucio estoy hablando técnico yo estoy hablando por ejemplo de una persona que tuvo que ser profesora de escuela sabiendo lo que pasaba y esa persona decente que se quedó en el país que se quedó enseñándole a la gente y yo le voy a tener que entrar porque se quedó en el país porque no fue al exilio porque los de siglo son lo bueno y los de aquí son lo malo ¿qué lógica es esa? ¿ustedes sabían que por ejemplo un ícono del comunismo en un tiempo dado y de la pintura en todo el mundo quizás si no el pintor más importante del siglo XX se debe ser el segundo porque el primero todavía no lo encuentro Pablo Picasso Pablo Picasso en un momento dado viviendo en Francia viviendo en Francia recibió el apoyo del régimen del Führer si del hombre del bigotico del pelo engominado de Alemania ese mismo cuando él llegó allá que toman Francia que no le presentó mucha resistencia tampoco Francia a los alemanes el escultor del Reich señor ahora no recuerdo el nombre el nombre pero es el escultor del Reich junto a Albert Speer ese señor le dice mire Führer mire Führer vamos a aplicar ¿verdad? vamos a aplicar el régimen aquí todo pero hay dos artistas con los que usted no se puede meter que hay que dejar lo que sean Jean Cocteau que era para mí un artista renacentista porque era cineasta era poeta era pintor y de todo y Pablo Picasso con eso no se metan y entonces vimos que el mismo Pablo Picasso en esa misma guerra señores en tiempos de guerra hacía esculturas en bronce y ustedes saben que ese bronce se usa para esos armamentos el hombre fundía bronce se daba ese lujo y era comunista se identificó después con el Partido Comunista pero se quedó ahí y tú puedes satanizar a Pablo Picasso por eso y yo voy a satanizar a Jean Cocteau y la obra que hizo por ejemplo Jean Cocteau todavía más humanista y más revestida de empatía y de vuelo artístico de hermosura y hasta de comprensión social como la que tenía él por eso yo lo voy a satanizar porque ese hombre fue protegido por el Führer y él tenía que expresarse no señores lo mismo pasó aquí con Trujillo aquí hubo personas que tuvieron que vivir también eso hay que aceptarlo y estoy de acuerdo con la señora Ansel Checker estoy de acuerdo con ella con esa observación hay que contar todos los aspectos o su trabajo el del señor Quirós es sencillamente un alegato a favor de esos hombres pero no es un documento histórico yo si fuera profesor en el aula diría miren señores esta es una versión del artista sobre este hecho eso nos invita a conocer la historia pero esto no es un documento histórico didáctico no señor no abril la trinchera del honor de René Fortunato tampoco lo es tú sabes por qué tampoco lo es porque tiene una intención directa y es la del disidente y es la intención de bueno demostrar demostrar el lado constitucionalista que está bien yo no digo que está mal pero documento didáctico no se enseña todo se enseña todo lo que pasó y buscar la verdad es un proceso doloroso proceso doloroso señores doloroso sobre todo para quienes estamos sesgados quienes estamos educados en este proceso de que la construcción de los santos la construcción de los santos nos hará mejores humanos y no es así los procesos históricos no están hechos de eso si usted quiere buscar esas narrativas pues váyase a lo mágico religioso váyase a otra cosa pero en la historia no lo va a encontrar así que estoy de acuerdísimo con Ansel Checker que ha dicho a un documental se ha dicho sobre un documental que exalta solamente las figuras de los expedicionarios de junio de 1959 les dice miren esa es una parte de la historia pero vamos a contar todos los matices que tuvo el régimen por este y todos los regímenes señores hay que decir algo Trujillo no fue el único régimen aquí América Latina estaba plagado de eso estaba plagado de eso incluso de gente que tenía una simpatía nazi que tenía unos ostensibles lazos con el nazismo y que luego se consagró con su pueblo como el señor Juan Domingo Perón en Argentina estoy en ese caso o el propio Getulio Vargas en Brasil un dictador pero desarrolló Brasil y sus instituciones y sus inclusive músculos culturales gracias a su visión y fue dictador también y fue abusador y mató gente así de compleja es la historia señores y hay que estudiarlas para que estos procesos no se vuelvan a repetir donde se cae el show Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle me gusta y por favor tus comentarios que son muy valiosos para nosotros además de que bueno no te olvides de compartirlo para que la gente siga suscribiéndose a este canal buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado